Ya, espera mami. ¡Cumpeaños feliz, te dejamos aquí! ¡Cumpeaños! ¡Cumpeaños, Luisito! ¡Cumpeaños feliz! ¡Feliz! ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo ahí a la afición en Costa Rica. ¡Mamá, ahora, tres, tres, ahora, ahora, a contar diez otra vez, vamos a cantar un rock'n'roll. ¡El rock'n'roll, el rock'n'roll, Luis, el rock'n'roll! ¡No! ¡En inglés! Bueno, en inglés, está ahí. Ahora sí, uno, dos, tres. ¡Un momento, pierda! ¡Ay, perdón! ¡Pumpeaños! 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 Bueno, a ver, ¿cómo es en inglés? ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine! A ver, ¿cómo es en inglés? ¡One, uno, dos, diez! 1, 2, 3 I know Ok Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Bravo! ¿En hebreo, en hebreo? ¡Ey seyón, saame! ¡Ey seyón, saame! ¿No se lo sabe en hebreo? ¡Ey seyón, saame! ¡Ey seyón! ¡Ey seyón! ¡Ey seyón, saame! ¡Ey seyón! ¡Ey seyón, saame! Bueno, ¿qué hizo? ¡Ya! ¡Bravo! Bueno, cortamos el queque. Uno, dos, tres, que sople, que sople. ¡El rock and roll, el rock and roll! ¡Cumplía de año, feo! Bueno. ¡Que sople, que sople! ¡Eso! ¿Y quién me sopló así? ¡Yo no! ¡Yo no! Daniela, ¿quién hizo ese queque? ¿Qué? ¿Quién hizo el queque? ¡Usted! ¿Y quién más? ¿Quién me ayudó a mí? ¿Quién echó los huevos? ¡Yo! ¡Mmm! ¿Quién? 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 ¿Quién echó los huevos? ¡Quién echó los huevos!